La Voz Sublime Única Incomparablemente ¡Aquí llega, llega! ¡Nési Callano! ¡Y los ingraídos de canas! ¡Para que baile si no es carnaval en chiquita! ¡Un, dos, vueltita, vueltita! ¡Un, dos, tres, esa vueltita! ¡Un, dos, vueltita, vueltita! ¡Un, dos, tres, esa vueltita! ¡Suavecito! ¡Aquí, así! ¿Por qué me engañaste cuando más te amé? ¿Por qué le fallaste a este corazón? ¡Ahora estoy llorando por tu amorcito! ¡Mira cómo sufro por tu cariñito! ¡Nunca le falles a quien te ama! ¡Nunca le falles a quien te quiere! ¡Por favor, ya no hagas sufrir a este corazón, amor mío! Tu madre celosa, ahora pues te dirá Tu madre celosa, ahora pues te dirá Al verme cantando, llorando estará Al verme bailando, sufriendo estará Al verme soltera, llorando estará Al verme solida, solida estará Ahora pues, ahora pues te dirá Tu madre celosa, tu madre celosa Al verme bailando en los carnavales Al verme solterito, por toda la vida ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Gosando, gozando, gozando! ¡Bailando, bailando, bailando! Hoy quiero tomar, por tu traición ¡Ay, vida! Prita, maita, aguapa y hacia aquí Machay, machaycha Prita, maita, aguapa y hacia aquí Machay, machaycha No cantajina, huampa chalequi pa Machay, machaycha No cantajina, enquichalequi pa Machay, machaycha ¡Ay, machay, machaycha! ¡Salucha, saludcha, saludcha! Agua, polvo, serpentina En nuestros carnavales Todo lo que se hace Solo se queda en los carnavales ¿Sí o no? Y así callanos La voz suplime La tica No hay más Saltando, saltando, saltando ¿Quién te ha dicho que me ha visto? ¿Quién te ha dicho que soy casada? ¿Quién te ha dicho que me ha visto? ¿Quién te ha dicho que soy casada? Mentira, mentira, no soy casada Yo soy solita, sola, solterita Yo soy sola, solterita Sola, solita, hago lo que quiero ¡Sí, sí! ¿Quién te ha dicho que me ha visto? ¿Quién te ha dicho que soy casada? ¿Quién te ha dicho que me avisó? ¿Quién te ha dicho que soy casada? Mentira, mentira, no soy casada, yo soy solita, sola, solterita Yo soy sola, solterita, sola, solita, hago lo que quiero ¡Ja, ja! ¿Pero quién te hizo creer que somos casados? ¡Aquí estamos, los solteros! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Aquí están las solteras! ¡Vueltita, vueltita, vueltita! ¡Todas las solteras, todas las solteras! ¡Así, así! ¡Solteros arriba! ¡Aquí está lleno de la etiqueta, vueltita, vueltita! ¡Aquí está lleno de la etiqueta, vueltita, 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 vueltita! Las pañales que hay que, venga ya ya se hay que Las pañales que hay que, grite ya se hay que Pompitas de huipa, un pedazo huipa Pompitas de huipa, un pedazo huipa ¡Ya se caiganos! ¡Ya se caiganos! ¡Los encraídos! ¡Los encraídos! ¡De ganas! ¡Para que bailes! ¡Para que lo haces! ¡Solteran gracias, pa! ¡Tú son muy ñaña, chay! ¡Muyo, muyores, pa! ¡Solteran gracias, pa! ¡Solteran gracias, pa! ¡Tú son muy duras, chay! ¡Muyo, muyores, pa! ¡Solteran gracias, pa! ¡Solteran gracias, pa! ¡Ay, Sarijina! ¡Chuta, arijina! ¡Tú son chihuequí, chay! ¡Ay, Sarijina! ¡Chuta, arijina! ¡Tú son chihuequí, chay! ¡Carnavales! ¡Con clase! ¡Ajá! ¡Vuelta, vuelca! ¡Vuelta, vuelca! ¡Vuelta, vuelca! ¡Vuelta, vuelca! ¡Vuelta, vuelca! ¡Pero suavecito! ¡Rico, rico! ¡Así se baila! ¡Guardadores! ¡En mi Cusco querido Perú! ¡No! ¡No! ¡No!